Batería Batería La batería alimenta el dispositivo La batería alimenta el dispositivo El hilo El hilo El alambre conduce la electricidad El alambre conduce la electricidad La prisa La prisa El enchufe se utiliza para conectar dispositivos El enchufe se utiliza para conectar dispositivo La escoba La escoba La escoba limpia el suelo La escoba limpia el suelo La pala La pala La pala recoge los escombros La pala recoge los escombros El cubo El cubo El balde lleva agua El balde lleva agua La caserola La caserola La sartén se usa para cocinar La sartén se usa para cocinar El recipiente El recipiente El recipiente El recipiente contiene la comida El recipiente contiene la comida La esponja La esponja La esponja La esponja es útil para la limpieza La esponja es útil para la limpieza El ambientador El ambientador El ambientador El ambientador perfuma el aire El ambientador perfuma el aire La llave La llave La llave La llave abre la puerta La llave abre la puerta El teléfono El teléfono El teléfono permite la comunicación El teléfono permite la comunicación El control remoto El control remoto El control remoto controla la televisión El control remoto controla la televisión El termómetro El termómetro El termómetro mide la temperatura El termómetro mide la temperatura El reloj El reloj El reloj muestra la hora El reloj muestra la hora El paraguas El paraguas El paraguas protege de la lluvia La linterna La linterna La linterna La linterna brilla en la oscuridad La linterna brilla en la oscuridad La mochila La mochila La mochila es conveniente para llevar cosas La mochila es conveniente para llevar cosas La maleta La maleta La maleta se usa para viajar La maleta se usa para viajar El periódico El periódico El periódico informa sobre la actualidad El periódico informa sobre la actualidad Revisar Revisar La revista La revista ofrece artículos interesantes La revista ofrece artículos interesantes La nevera La nevera El refrigerador El refrigerador está frío El refrigerador está frío La lavadora La lavadora La lavadora se lava bien La lavadora se lava bien El tostador El tostador La tostadora tuesta La tostadora tuesta La cafetera La cafetera La cafetera prepara café La cafetera prepara café La cafetera La maté La 경찰 el de la 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 La